Escondida por cualquier hueco de ese, ¿eh? Creo que la ha podido mordir con el cocodrilo, Mariela. La ha mordido, la ha mordido, ¿eh? Muy cerca, ¿eh, Mariela? De la cueva del cocodrilo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Que se escucha, que tengo que salir! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Mariela, ayúdame! ¿Dónde estás metido? Escucho como alguien gritando, ¿eh? Desde aquí, lo vio Mariela la cola moverse. Y se metió por aquí, ¿eh? No sabemos por dónde puede estar, ¿eh? Pero ahí se movió algo, ¿eh? Bueno, pues ya estamos aquí, chavales. Hemos vuelto a la zona donde se perdió Mariela, ¿vale? Para los que no sepan lo que pasó, os dejo por aquí un pequeño trozo de vídeo para que lo veáis. ¿Qué es el que está ahí? Y así empezó todo. Mariela, atenta a lo que te estoy diciendo. Que esto es peligroso. Que nos hemos perdido. No encuentro el sitio por donde vamos. Que dejes de jugar con el móvil. Que te puedes perder. Oh, papá, que me quedas en una partida. Y Mariela, por no hacerle caso a su padre, se perdió. ¡Oh, Dios mío! Yo que me he perdido. Y ahí está el agua. El cocodrilo tiene que estar cerca. ¡No tengo salida! ¡No tengo que ir del maqui! Su papá, Tucker, fue en busca de ella. Voy a meter la cámara por este agujero que veo aquí, ¿vale? A ver si la tienen en... A ver si está en el sótano. A ver si el cocodrilo la ha cogido y la tiene en el sótano. Voy a meterla. A ver. Uf, ¿qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que se ve allí? Una cueva. Parece una cueva. Tengo que seguir por aquí. Está todo cerrado completamente. Las ventanas están cerradas. Oh, aquí hay una puerta vista. Aquí está abierto, ¿eh? A ver. Y de repente se escuchó la voz de Mariela. ¡Papá! ¡Por el camino! El talker siguió sus indicaciones y fue en busca de Mariela por el camino. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿En aquí? ¡Oh! El cocodrilo puede tener por aquí, por cualquier lado a Mariela, ¿eh? Y es que el río se encuentra allí justamente al lado, ¿eh? Desde allí se puede conectar por aquí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí. Mariela. ¡Papá! Mariela. ¡Papá! ¡Oh! Se escucha. Se escucha el sonido. Vamos a ver. ¡Papá! ¡El camino! ¡Fijaros, fijaros! Está totalmente hueco todo, ¿eh? ¡El camino! ¡Uf! Bueno, está totalmente hueco todo, pero por aquí es imposible. No puedo acceder. Tengo que seguir dando la vuelta a toda la montaña. ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está el río! Aquí está el río. Está súper cerca. ¡Miren, miren! ¡Oh! ¿Eso qué será allí? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que se ve allí? Bueno, como habéis podido ver, me encuentro justamente al lado del río. Vamos a intentar de mirar por aquí. A ver si... Esta bajada está complicada aquí. ¡Oh! Estoy justamente... Ahora mismo estoy en toda la orilla del río, ¿eh? Y de repente apareció la primera pista. ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Mirashi, mirashi! Creo que son los cascos de Mariela. ¡Oh! ¡Oh! A ver... ¡Oh! Estos son sus cascos. ¡Oh! ¡Mariela! Estoy aquí, en la otra casa. ¡Oh! Esta creo que es la entrada por donde se mete el cocodrilo, ¿eh? ¡Oh! Viene de ahí, desde el agua, ¿vale? Y accede por aquí, hacia adentro. Pero fijaros que la otra casa está allí, ¿eh? Vamos a ir. Creo que cada vez estamos más cerca, ¿eh? ¡Oh! Ahí se ha movido algo, ¿eh? Creo que lo percibo por aquí, en el ambiente. Lo percibo por aquí, cada vez más cerca, ¿eh? FreeToker no se cansó de buscar a Mariela y encontró la segunda pista. Las gafas de Mariela. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Estas son las gafas de Mariela? Creo que Mariela está cada vez más cerca. Tengo que tener fuerza. Así que, por favor, revienta este video live. Ahora mismo. Para darle fuerza, para continuar con la búsqueda. Vamos, que la casa está cerca de aquí, vamos. Y después de buscar y buscar, encontró la casa misteriosa. ¡Oh! Ahí está. Ahí está la casa. Ahí está la casa. A partir de ahora, tengo que andar con cuidado. ¡Vamos, vamos! Mirad, mirad. Está la piscina, la piscina tóxica. Mira, 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 mira. Creo que estamos... Estamos súper cerca. Yo me estoy poniendo nervioso. ¿Dónde está la rueda? El neumático. Allí se ve como un chaleco. Allí se ve largo rojo. Ahora... Ahora no puede hablar. Es muy fuerte. Tengo que hablar flojito. Por si está adentro, ¿eh? Allí se ve como un chaleco colgando. A ver. Es esta. Es esta la casa. Es esta. ¿Veis? Cuelgan como neumáticos. ¿Veis? Son las cosas que cuelgan para atraer a los niños. Hasta aquí. Y en esta zona de aquí. Es donde hacen los rituales. Mirad, 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 mirad. Aquí hay de todo. Hay unas botas. Ah. Hay unas botas aquí. Uf. Oh. ¿Esto qué es? ¿Eso qué? Parece la cabeza de algo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? Es un muñeco. Oh. Oh. Es el peluche. Oh. Hemos. Hemos encontrado el peluche. Ese es el muñeco. Con el que hacía los rituales. Hay que tener cuidado. Oh. El muñeco. Es el muñeco que ponen en los sitios. Creo. Oh. Creo que cada vez estamos más cerca, ¿eh? Lo del muñeco ha sido demasiado. Voy a intentar entrar. Vamos, vamos. Oh, my God. Pero ahora está ahí. Pero si hace un momento estaba aquí del suelo. Y ahora está ahí la ventana. Creo que algo extraño está pasando, ¿eh? A ver, pero bueno. Vamos a ser fuerte. Venga. Aquí está, aquí está. Oh. Vamos a dar. Vamos a dar la vuelta por aquí. Aquí hay otro botines. Oh. Oh, oh. Hay un chaquetón. Oh. Mariela. Mariela. Bueno, 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 bueno. Esto cada vez. Esto cada vez se está poniendo más intrigante, ¿eh? La verdad que tengo que hacer fuerza y entrar. Vamos a dar la vuelta. A ver si por detrás podemos entrar. Vamos a entrar por la puerta. Venga. Vamos. Vamos, vamos. Ven, ven. ¡Papá! ¡Aquí a la otra casa! ¡Cogí el camino! Fijaros que antes de entrar por ese agujero se puede ver el interior. Bueno, chicos, pues necesito ahora más que nunca vuestro máximo apoyo. Por favor, compartir todo este video. Darle a like, por favor, para darnos fuerza. Voy para adentro. Voy a entrar. Voy, voy. Fijaros que aquí está. Eso es de inflar una corchoneta ¿Se puede ver aquí el dibujo? No sé porque aquí hay muchas habitaciones, ¿eh? A ver, a ver, a ver Está todo como si se hubiera quemado Allí hay sangre, eso es sangre Allí hay sangre Allí hay sangre ¿Aquí ha pasado algo? ¿Me voy a salir corriendo de aquí? ¿Se escucha el sonido? ¿Se escucha el sonido? Y la verdad que no sé por dónde está Estamos hartos de buscarla por todo el lado Y no la encuentro por ningún lado Como la encuentra el cocodrilo Dios mío, no me quiero ni pensar lo que puede pasar Así que nada, quédate aquí Revienta ese botón de like Suscríbete a este canal Que tiene que estar por aquí Me tenéis que ayudar, entre todos Vamos, vamos, vamos a buscarla, vamos ¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy súper cansado y la máquina o intentar de cogerla y están trabajando allí completamente están haciendo como un camino y están dejando aquí sola está completamente aquí sola y se está acercando a otra marca y nace aquí con esta máquina estaría súper guay a buscar el cocodrilo en así que voy a intentar de montarme en ella a ver si la puedo coger pero bueno vamos a ver por aquí yo no creo que y estamos por aquí mira 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 cómo está aquí totalmente en calma tengo que tener mucho cuidado porque el cocodrilo puede aparecer por cualquier lado están estos troncos que han cortado por aquí que son impresionantemente de grande y de gordos creo que tengo que buscar por la zona donde pueda estar la caja misteriosa no sé por donde la voy a poner el cocodrilo creo que estamos cerca de su casa ya mira 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 cómo está aquí el agua bueno pues aquí podéis observar vale ya estoy casi a la orilla completamente vale han puesto estas estacas desde ahí para que no se caigan las piedras hacia el río vale porque por aquí seguramente que es la subida del cocodrilo por aquí es por donde pasa completamente me encuentro súper cerca del agua y tengo que tener muchísimo cuidado porque puede aparecer por cualquier momento la verdad que tengo muchísimo miedo pero tengo que estar muy atento a ver si me aparece eso casi no lo he escuchado había escuchado lo he escuchado ha aparecido por ahí creo que ha aparecido por allí ha estado súper cerca creo que ha aparecido lo he escuchado por allí bueno pues aquí me encuentro vale sigo buscando he tenido que salir corriendo de allí como habéis podido ver vale porque se ha escuchado un ruido muy grande y me daba miedo que fuera el cocodrilo vale que estuviera por ahí cerca así que ya me he pasado aquí un poco más arriba de lo que es la zona del agua vale me encuentro más arriba de la zona del agua porque creo que aquí estamos más seguros fijaros pero puede estar escondida por cualquier hueco de ese por cualquier hueco que veis por ahí por esa zona también puede estar escondida por cualquier leado de eso voy para adentro a ver si puedo la verdad que la verdad que fijaros en lo que hay aquí hay como la altura es muy grande y desde aquí no me va a poder atrapar vale así que desde aquí arriba tengo que ir divisando a ver si encuentro la zona donde la pueda tener escondido todas estas cañas que hay aquí me impiden lo que es ver la casa tengo que tener mucho cuidado y además que el agua se encuentra ahí muy cerca me caigo allí creo que veo algo allí en el fondo creo que he visto algo se ve algo amarillo no sé si es o no es la verdad bueno, 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 bueno fijaros, fijaros este agua este agua creo que nos lleva hacia hacia la cueva del cocodrilo que está por allí creo que está por allí adentro voy a intentar dar la vuelta porque estamos cada vez más cerca vamos bueno, pues sigo por aquí fijaros ¿eso qué es? wow fijaros lo que me encuentro aquí se escucha agua se está escuchando agua por aquí por la zona creo que viene creo que estamos muy cerca cada vez estamos más cerca vamos a pasar por aquí pero fijaros, fijaros el puente cae aquí creo que estamos cada vez más cerca de la guarida del cocodrilo en donde puede encontrarse la la caja misteriosa mirad han puesto estos troncos aquí para pasar por aquí completamente y por ahí abajo pasa el agua voy a intentar de pasar por aquí pero tengo que tener cuidado si me caigo me puede coger el cocodrilo ahí tengo que tener cuidado por fin pasé por fin pasé tengo que bajar abajo tengo que bajar para abajo para ver por dónde puede estar tenemos que bajar por aquí fijaros que aquí hay pisadas ya ha pasado alguien por aquí estamos ya justamente debajo del puente que acabamos de cruzar y creo que esto viene desde allí ¿vale? baja por aquí completamente el agua y se conecta con la parte de allí que podéis ver de la guarida así que nada vamos a intentar de pasar con mucho cuidado de no caernos el problema que tengo aquí es que como venga desde aquí el cocodrilo ¿vale? no sé si me escucháis con el ruido del agua pero como venga aquí el cocodrilo me puede atrapar creo que aquí me puedo agarrar a ver este tronco creo que es fuerte podrá conmigo creo a ver a ver me caigo desde aquí tengo que bajar hacia aquí hay que tener cuidado la verdad por donde voy pensando ¿vale? ¿vale? Aquí estamos ya, estamos cerca del agua, no sé si lo podéis apreciar, pero el agua se ve ahí ya. Mirad, 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 porque el agua viene por aquí, las cañas no me dejan, las cañas no me dejan pasar de aquí, he escuchado, me he quedado atrapado aquí en la caña, me he vuelto a salir, me he vuelto a salir, me he vuelto a salir. ¡Muchas gracias! ¿Qué hay ahí? Mira, chicas, vamos, vamos. que está ahí, que está ahí que está ahí Mariela, bueno ¿tú crees que estás segura que es por aquí, Mariela? sí, sí, que yo lo vi por aquí Mariela, es que este túnel a mí no me suena, ¿eh? que sí, papá, que yo lo vi pasar por aquí vamos, anda bueno, pues venga, vamos a ir, vamos mira, a ver, papá, este es el camino que yo vi está súper bien para pasar ¿que este es el camino, Mariela? ¿y esto está súper bien? ay, Dios mío, ¿dónde me has metido, Mariela? a ver dónde vamos a llegar eh, para, 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 Mariela, Mariela, Mariela oye, dame la mano, chica, que yo no me fío de este que no me fío de este camino ni un pelo, ¿eh? ¿tú estás segura que es por aquí, Mariela? sí que sí bueno, chavales, Mariela me está metiendo por este camino que yo no me fío ni un pelo porque tú tienes más mala pinta pero bueno, ella está segura que lo vio por aquí, ¿no? sí, sí uf, bueno, es que aquí te pincha todo, ¿y Mariela? este camino está muy bien, pero lo que pasa es que creo que se ha convertido un poco mal ¿cómo que se ha convertido un poco mal? ¿qué quieres decir con eso, Mariela? no empiezas a darme miedo, ¿eh? nada, nada, nada uf, bueno, venga, te voy a hacer caso, vamos a seguir bueno, Mariela, mira cómo me estoy poniendo, ¿eh? me estoy arañando entero por todos lados, ¿eh, chica? ah, vaya tela, ¿eh? vaya por los caminos que tú me metes, Mariela y como no estoy aquí, verás pero chica, ¿qué es lo que es, Mariela? ¿esto qué es lo que es? ¿por ahí hay que pasar? sí, sí ¿por ahí hay que pasar? sí uf, bueno, venga dame la mano, vamos agárrate, ¿eh? mirad que es un cerdo en güera uf, Mariela, ¿dónde me has traído? esto me está dando a mí un poquito ya de miedo, ¿eh, Mariela? bueno, Mariela aquí la verdad que tenemos que tener mucho cuidado por donde vamos, ¿eh? por todos lados de esto, ¿eh? sí, sí qué susto qué susto oye, la mami se ha escondido aquí ay, qué susto bueno, continuamos venga, vamos a ver a ver qué es lo que vemos chicas acompáñame, agarrar ustedes dos, ¿eh? que huyo por delante bueno, mirad, mirad por lo que hay por aquí, ¿eh? uf mariela allá tela allá bueno oye, jéssica jéssica me había dicho que se había quedado en el coche y nos había engañado, ¿sabes? y ahora se aparece por aquí, chavales salvo muerto ay, mariela es el animal de él, ¿eh? hay un gato, ¿eh, mariela? un animal mene, mene, mene mene, mene se ha ido corriendo se ha ido corriendo, ¿eh? a ver, no a ver bueno fijaros que nosotros estamos llevando por donde dice mariela pero es que esto la verdad que da un poquito de miedo por todos lados, ¿eh? uf jéssica ¿cómo que se escuchan ruidos? no vayas a empezar tú también ¿eh? no escucha ¿eh? ese ruido, ¿qué es lo que es? oye, oye, oye ese ruido, ¿qué es lo que es? tienen cuidado aquí, aquí cuidado, chicas vamos, vamos ¿qué está ahí? ¿qué está ahí, jéssica? jéssica, ¿qué está ahí? oye, ¿qué está ahí? ¿ahí, visto? ahí oye, oye, oye mariela, cuidado, jéssica ¿está la puerta abierta? ¿está la puerta abierta? ¿habrá alguien? ¿cómo que está la puerta abierta? sí, está abierta papi, tú delante oye, oye, oye oye, oye espera, 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 chicas oye, pero es que no me fío es que como salga de ahí pero, escuchadme es verdad que la cueva está ahí, ¿eh? se ve desde ahí, ¿eh? ¿la veis? sí, un poco más oye, oye, oye espera, 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 para, 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 para para que es que eso está abierto, ¿eh? hay que tener cuidado porque ha salido, ¿eh? normalmente esta puerta amarilera estaba cerrada, ¿eh? oye shh escucha, escucha, escucha se escucha ruido como si fuera agua, ¿no? sí, 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 sí shh no te den silencio se escucha como si fuera agua, ¿eh? pero ¿qué sabe con agua, papá? bueno, la verdad que no esperábamos por aquí que estuviera aquí la cueva la tenemos aquí, ¿eh? a unos metros estamos aquí justamente al lado de la cueva, ¿eh? y el problema es que está abierta ay es que capaz de entrar, ¿eh? Mariela sí, sí Mariela, estaba diciendo que estaba por aquí pero es que es que se está escuchando mucha agua, ¿eh? bueno, me voy a acercar poco a poco pero chicas, cuidado, ¿eh? hay un agujero ahí hay un agujero, ¿verdad? ¿ahí? a ver mira, 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 mira tengo la solución te toca entrar, venga oye, oye, mami, mami pero, escúchame pero ¿cómo que entre con esto? oye, pero espérate ¿cómo quiere que entre con este palo? y ya está y si está ahí ¿qué es lo que hago? tengo una solución, papá ¿qué? quita la telaraña y entra mira qué solución perfecta ¿what? ¿que quite la telaraña y entre? ¿qué quiere decir con eso, Mariela? ay bueno, venga, voy voy a ser valiente pero ustedes quedaros aquí, eh no passage ánimo cuidado, a ver si va a ser un tiburón ¿cómo con tiburón? no me digas más nada, Mariela que yo vengo a ir 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 a una ¡Que no! ¡Que es mentira! ¡Que sales agua! ¡Ya está! ¡Guau! ¡Siña! ¡Oscua! ¡Que si no puedo entrar, yo no me concentro, oye Que esto es más serio de lo que ustedes pensáis, ¿eh, Mariela? No reíros más, ¿eh? Es que la puerta está ahí abierta, es súper peligroso, ¿eh? Que puede salir, ¿eh? ¿Tú por qué quieres que esté la puerta abierta? ¿Quién viva ahí o el animal que está ahí habrá salido a comer o algo? Pues claro, papá. Habrá ido a darse una huertecita, de viajes, de... Además, con el palo que te he dado, ¿te puedes defender? Además, yo tengo otro por si acaso, si te deserrampo o algo. Venga, papá. Quiero que no tengas tanto miedo. Bueno, pues no asustadme más, ¿eh? No. 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 Que no puedo, que no puedo, que ahí se escucha de todo. ¿Tú no lo has escuchado? ¿No lo escucháis? Sí. Y se escuchan como gritos. ¿La había escuchado? No. Eso no, eso no, ¿eh? Bueno, si ustedes dos están valientes, venga, ahí vosotras. Toma, ahí está el palo, venga, para vosotras. Venga, ahí. Venga, valientes, las dos. Sí, que es verdad que se escucha agua, ¿eh, mamá? Ten cuidado, ven. ¿Hay alguien? ¿Vive alguien? Uh, me ha caído algo. ¿Hola? Hay un palo y adentro, mamá. Chica, 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 que ahí viene alguien. Cuidado, vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, mamá. Corre, corre. Cuidado con la cabeza. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos, chica, vamos. Vení, vení. Vamos, Mariela. Cabrito, ¿no es acá? ¿Eso qué es? Parece una cabeza, ¿no? Venga, 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 venga. Ahí está viendo algo, ¿eh? Chicas, mira, mira. Shh, 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 shh. No te acerques, no te acerques. Vente, 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 vente. Shh, 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 shh. Venga, vamos. ¿Cómo va? Bueno, pues nada, estamos aquí de nuevo. Nos dirigimos de nuevo a la cueva, ¿vale? Donde la dejamos el último día porque hemos tenido que volver para hablar con ese hombre porque salimos corriendo, nos asustamos muchísimo. Pero creemos que ese hombre tiene que ser bueno, ¿no, Mariela? ¿O qué es? ¿Tú qué piensas? Sí, además llevamos los palos. Por si acaso, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a intentar de hablar con él, ¿no, Jessica, o qué? Venga, vamos, a ver qué nos cuentan. Bueno, antes que nada, os dejamos por aquí. Vamos a dejar lo que pasó. El último día, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí para que veáis lo que pasó. Mirá, es que este túnel a mí no me suena, ¿eh? Que sí, papá. Que yo lo vi pasar por aquí. Vamos, anda. Oye, pero es que no me fío, es que como salga de ahí. Pero, escuchadme. Es verdad que la cueva está ahí, ¿eh? Se ve desde ahí, ¿eh? ¿La veis? Chicas, 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 que ahí viene alguien. Cuidado, vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, mamá. Corre, corre. Cuidado con la cabeza. Cuidado, cuidado. Bueno, pues como veis, nos dirigimos ya. Como habéis visto en el vídeo lo que sucedió. O sea, salimos corriendo. Y ahora tenemos aquí de nuevo, ¿vale? La entrada. Y nos dirigimos hacia allí, ¿vale? ¿Estáis preparados, chicas? ¿Sí? ¿Os tenéis miedo? Un poquito. Bueno, ¿y mamá? Un poquito, pero tú vas el primero, así que venga, dale pa'lante. Ah, por eso te voy a ti riéndote un poco, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a entrar. Mirad cómo está esto, ¿eh? Allí en la parte de atrás, ¿vale? Por allí al fondo es por donde está la cueva, ¿eh? Pero bueno, vamos a dirigirnos muy despacio. A partir de ahora ya despacio, ¿vale, chicas? ¿Vale? Despacio, ¿vale? Vamos para allá. ¿Y en silencio de atrás? Sí, sí, en silencio sobre todo. ¿No? Venga, vení, vení. Vamos, vamos. ¿Qué? Hay muchas mocas. Sí, sí, hay muchas mocas. No la podéis ver por aquí, pero hay muchísimas mocas. Está poniendo, se juro. Bueno, vamos a ir más despacio, ¿eh? Mira, mira, mira cómo caen las hojas, chicos. Oh, oh, oh. Acabamos de pasar. Están cayendo hojas. Bien. No sé si lo podéis sentir, pero están cayendo hojas, ¿eh? Mira, 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 amarela. A ver. Allí está la entrada, ¿eh? Allí está. Creo que estoy viendo. Creo que estoy viendo algo. Estoy viendo en el fondo, Mariel. Creo que está viendo algo, ¿eh? Allí. No, no tengas miedo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No, 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 no. No sé, no sé qué es eso, María. Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo en el suelo, ¿eh? Hay que ir despacio, ¿eh? ¿Esto qué es? María, esto no estaba aquí el último día, ¿eh? ¿Esto qué contiene? No es una bolsa, ¿no? Sí, sí, es una bolsa, pero la han quemado. No pasa nada, María, no pasa nada. Bueno, ya estamos en la segunda. Y allí, directamente, ahora ya vamos a pasar hacia la cueva, ¿eh? Ahora, por favor, chicas, máximo silencio, que estás cerca, ¿eh? ¿Qué vamos a...? ¿Qué? Venga, mucha chica, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Venga, esa bolsa de comida, que comida dentro. Sí, esa roja. Mira, qué lombra, ese misterioso. A ver, vamos, vamos. Ha caído algo. Sí, están cayendo hojas, María. No, pero ese va a haber un tronco. ¿Qué? Pero un tronco que ha caído. No, 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 no pasa nada. Ahí hay algo. Ahí hay algo blanco, papá. ¿Qué? Ahí hay algo blanco, ¿eh? Eso no estaba el último día, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Está abierta. ¿Está abierta de nuevo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué sí? ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? ¿Eso qué es? Parece una cabeza, ¿no? Sí. ¿Eso qué es? Bueno. Aguanta, 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 amiga. Aguanta, aguanta, aguanta. Es una pelota. Es una pelota. No, no. Que es la pelota del hombre. Que es la pelota, María. Del hombre de la cueva. Que la está buscando el último día. No, no, no. Vamos a llevárnosla. Vamos a llevárnosla. Sí, 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 sí. Vení, 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 vení. Vení, vení. Yála, yála. Escóndela ahí, escóndela. Yála. Vamos a meterla acá. ¿Dónde, dónde? Ahí. No, no, no. Ahora después la cogemos. Que seguramente como la vea, va a venir a por ella. Yála ahí. Vamos, ven. Bueno, escondido allí porque... A ver si nos la va a pedir otra vez, ¿eh? Y es lo que tenemos como el trofeo para ofrecérselo, ¿eh? Shhh. Que está ahí ya. A ver, Jessica. Jessica, escúchame atenta, ¿vale? Ahora pues voy a guardar máximo silencio, ¿vale? Que me estamos acercando ya, ¿eh? Shhh. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Mira, mira. Mira, mira, mira. Oye, oye. ¿Qué viene alguien? Oye, que se está acercando a alguien. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Está viendo algo, ¿eh? Chicas. Shhh. Espérate, espérate. Shhh. No te acerques, no te acerques. No, no, vente acá. Shhh. Aquí hay alguien. No, 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 no. Tieta aquí, tieta aquí. Tieta aquí, tieta aquí. Marilla, está en el día. Tieta aquí, tieta aquí. Aquí hay un corto, está en el nombre aquí. Aquí hay un corto. Marilla, la pelota. La pelota. ¿Quién es la pelota? Marilla, ¿qué está ahí? ¿Qué está buscando? La pelota de Ixhu. Shhh. Oye, oye, oye. Se mete para la cueva. Shhh. Se mete, se mete. Se mete. Se está metiendo, se está metiendo para la cueva. Se está metiendo Marilla. Se está metiendo. Marilla, 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 Marilla. Escúchame, el foco, ¿lo tiene preparado? El foco, a ver, a ver, a ver, que se ha metido para la cueva. A ver, alumbra. Perfecto. Vale, vale. Escúchame, escúchame, Marilla. Con el foco, ¿vale? Tú me tienes que alumbra. Vamos a entrar, ¿vale? No tengas miedo, ¿vale? Vamos a entrar en la cueva directamente. Vale. ¿Vale? Oye, Jessica. Jessica, quédate tú aquí, ¿vale? Tengo miedo. Bueno, quédate aquí, quédate aquí. Marilla y yo vamos a entrar, ¿vale? Se ha metido ahora mismo para la cueva. ¿No lo habéis visto? Sí. Se ha metido ahora. Está adentro. Está adentro. Yo tan solo voy a intentar desde fuera hablar con él. ¿Vale? A ver qué me dice. A lo mejor buena persona, no es mala. Lo único que está buscando es la pelota que nosotros le hemos cogido. ¿Vale? Tenemos la pelota. Así nos podemos hacer amigos de él. Claro. ¿Te quedas conmigo, Mariela? No, yo quiero entrar. Claro, Mariela es fuerte. Vente tú conmigo, Mariela. Bueno. ¿Tú puedes? Vale, quédate aquí, Jessica, que nos vamos. Vale, vale. ¡Mira el árbol! ¡Shh! Vamos, vamos, vamos. Jessica, tú quédate ahí, Jessica. Quédate ahí. Sí. Por si el hombre... Mariela, vente, 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 vente. Por si el hombre no es bueno y es malo, tú puedes llamar a la policía o algo, Jessica. ¿Vale? Quédate aquí, ¿vale? Voy a intentar el diálogo. Voy a intentar el diálogo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Sí. No, no, no queremos hacerte daño. No. Queremos ser amigos tuyos. Y te da buena tu pelota. Pero quédate ahí, quédate ahí. No salgas, no salgas. No, 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 no salgas. Sí, tu pelota la tenemos. Sí. ¿No la hemos encontrado allí? La hemos encontrado. No, no, no. Nosotros no te la hemos quitado. No, no, sí la hemos buscado y todo. No, 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 no. Venimos en su andepa. Queremos ser tu amigo. No te preocupes. Te traemos comida si quieres. Sí, 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 sí. Sí, sí, la pelota primero. Sí, sí, te vamos a traer la pelota. Vamos, vamos. Cuidado un poquito. Oye, Jessica, escúchame. ¿La has escuchado? Sí, para mí no da miedo. Vámonos, por favor. Pero no, tiene buena pinta. El hombre no habla mal, de verdad. A lo primero está un poco asustado también. Además, ha dicho que le demos primero su pelota. Y se hará miedo. Y además nos ha prometido que no va a salir hasta que no tenga la pelota. Que no pase nada. Venga, corre, dalo prisa. Vamos, vamos, vamos. Coge la pelota, no digas. Coge la pelota, no digas. Sí, mira, Mariela, está todo hecha por vos. Es que este hombre tiene que ser prehistórico, Mariela, seguramente. Vive ahí en esa cueva desde hace miles y miles de años. ¿Qué sí, Jessica? Seguramente. Venga, dalo prisa. Tenía el pelo negro. Negro. ¿Qué hacemos? ¿Y con canas? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a dársela o qué? ¿Qué es el motivo de like hoy, Mariela? ¿Qué es el motivo de like hoy? ¡Cien mil! ¡Reventando! Reventando ahora mismo este vídeo. Cien mil ahí el objetivo que vamos a entrar a darle la pelota, ¿eh? Vamos a ver, Mariela. No, 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 Mariela. Se la tenemos que estirar a la puerta, ¿vale? Sí, verdad. Sí, la verdad que tengo un poco de miedo. El hombre era... Vamos a intentarlo, Mariela. Sí. Venga, vamos, chicos. Recordad, cien mil ahí el objetivo, ¿eh? Que nos vamos. Vamos para adentro, Mariela. Vamos. Vamos. Guau, está cerrado, ¿eh? Este está cerrado, ¿eh? Escuchadme, si aparece por ahí por cualquier momento usted de correr, ¿eh? Oye, papá, mi bici estaba ahí y ahora no está. ¡Me la han quitado! Chicos, la han quitado la bicicleta, Mariela, ¿eh? Tenemos que ir para la casa ahora mismo que está... ¿Dónde vas, Mariela? No, 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 entre sola, no entre sola, Mariela. Chicos, no, Mariela, por si nos ataca el cocodrilo con la cabeza, sale corriendo con la bici, mejor, ¿no? ¡Ay! ¡Oh, my God! Pues sigue, ¿verdad? Salgo así, mírate en el partido. ¿Cómo? A ver, a ver cómo corre. Venga, que te veamos, Mariela. A ver cómo corre. Una. ¿Cómo sería? Venga, venga, venga. Venga, dale. Voy a carrera. ¡Oh, ahí ya te ha pillado! Una, dos y tres. ¡Ahí vamos! ¡Ahí, así! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Un rayo, eh! Mariela está cogiendo fuerza. Venga, termina de tomar tereo gratuito. Sí. Mira, hoy nos acompaña la mami. ¡Mami! Está allí. Ahí está la mami de Mariela, chicos. Esta es la otra. ¿Qué es esto? ¿Y esta acá? A ver. Esta es pirámica, mirá, mirá, mirá. Esta tiene aquí. En esta zona, porque no me atrevo, porque por aquí puede... ¡Uff! Ahí es como algo de comida, ¿eh? ¡Uff! No sé por dónde puede estar ni por dónde se ha metido, ¿eh? Pero esto está todo completamente derrumbado, ¿eh? Aunque ahí parece que le dan de comer a algún animal, ¿eh? Algún animal como ahí, chicos. Bueno, voy a intentar de entrar. Voy a aprovechar, ¿vale? Jessica, Mariela, ¿os espera ahí usted de ahí? ¿Eh? Voy a intentar yo de entrar, ¿vale? Voy a intentar de entrar. ¿Qué? No, no, no. Ahí con mucho cuidado, pero escuchadme. Si aparece por ahí, por cualquier momento, usted de correr, ¿eh? Está con la bicicleta, ¿no? Escucho a un pájaro. Vale. Bueno, venga, esperadme ahí, ¿eh? Bueno, chicos, me voy a ceder yo hacia adentro. La verdad que tengo un poquillo de... Si me escucha chillar o gritar o algo, vení por mí, ¿vale? Por favor, ¿vale? Yo cristo también. ¿Eh? Que cristo también inoporio. Y yo también. Ven, ven, aguantame eso para grabar. Qué mal huele, ¿no? Huele muy mal, ¿eh? Huele fatal. Pues aquí dentro... Aquí dentro huele peor todo. Es que hay comida de gato ahí, ¿o qué? Sí, 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 ahí hay cosas, Jessica. No sé exactamente qué es lo que... Toma. A ver, se ha escuchado algo, ¿eh? Jessica, ¿qué hago? ¿Qué hago, Jessica? No me atrevo, ¿eh? ¿Paso o no paso? Yo no entro. ¿Qué? Jessica no quiere... Jessica dice que no entre. Bueno, aguantadme ahí, ¿vale? Mariela, ahora vuelvo, ¿vale? Ahora vuelvo, Mariela. Bueno, chicos, voy a ceder yo solo, ¿vale? A esta parte de dentro de la casa que... La verdad que... Voy con un poquito de miedo, ¿eh? Pero bueno, espero que me acompañéis ustedes. Vamos. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Mira, esta... Oye, tiene pinta de haber estado... Está ya casi podrido, ¿vale? Mariela, Mariela, ¿dónde vas? ¿Te vienes? Mariela, ten cuidado, ¿eh? No te vayas a caer. Cuidado, ¿eh, chica? Que esto está muy alto, Mariela, ¿eh? Ten cuidado que eso está muy alto, Mariela, para bajar, ¿eh? Que parece que vive un gato. No sé, pero alguien... El cubodrilo también puede estar por aquí, Mariela, en cualquier momento, ¿eh? Que parece que vive un gato porque le están echando de comer. Sí, sí, le echan de comer aquí, ¿eh? Tú viste que me tiró la piedra, ¿no? Tú lo viste, ¿no? Bueno, pues venga, voy para adentro. ¿Te vienes conmigo o te quedas? Me voy. No, me quedo, me quedo. ¿Te quedas? No, no, no. Voy, voy, vamos. ¿Vienes? Venga, campeona. Venga, chicos, que me va a acompañar Mariela. Te vienes aquí atrás, ¿vale? Te agarras atrás, mía. Agacha la cabeza ahora, ¿eh? No puedo. Bueno, chicos, a ver, yo no sé si nos veis bien. Si veis bien a Mariela, pues voy a poner la otra cámara, Mariela. Ahora, ¿vale? Seguramente ahora nos vemos perfecto, Mariela. Bueno, Mariela se ha venido aquí, Mariela. Mariela se ha quedado... Se va a quedar ahí. Es un pájaro. Sí, hay que tener cuidado, Mariela, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué ha sido eso, Mariela? Sí. ¿Eh? ¿Qué ha sido? ¡Sí, ya sabía! Mariela, 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 eso que ha sido. Eso que ha sido. ¿Escuchas algo por ahí, Mariela? ¡Wow! Fíjate, Mariela, lo que hay aquí, ¿eh? Chicos. Mariela, estás bien agarrado fuerte. Fíjate que por arriba nos pueden tirar, Mariela, cosas, ¿eh? La piedra. Yo miro por arriba, papá. Sí, mira por arriba porque la piedra, la piedra cayó desde arriba, ¿eh? Hacia la piscina, ¿eh? Allí en el fondo está la piscina, chicos, ¿vale? Y la casa de donde nos tiraron es esta misma, donde nos tiraron la piedra. ¡Papá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, Mariela! Estamos buscando por aquí al cocodrilo, ¿eh? A ver. Miren lo que hay, ¿eh? Hay de todo, ¿eh? Parece que no hay nadie arriba, papá. Esta es como una planta... Parece que está por abajo, ¿eh? ¿Por abajo, Mariela? Sí, porque arriba no se ve nadie. ¿No? Vamos a intentarte pasar por ahí, Mariela. ¿Vale? Por esa zona de allí, ¿vale? O pasamos por ahí mejor. ¿Por ahí mejor? Vale, vale, vale. A ti no te da miedo, ¿no, Mariela? No, no, no. Bueno, qué fuerte eres. Agárrate fuerte. Y Mariela se va comiendo su bocadillo de mientras, chicos. Hay que tener cuidado por aquí porque se puede derrumbar en cualquier momento, ¿eh? Esto no puede caer en la cabeza, ¿eh, Mariela? Agáchate, Mariela. ¿Ya? Mirad lo que hay aquí, ¿eh? Esta casa es enorme, chicos. Uy, 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 Mariela. Se ha escuchado algo, Mariela, ¿eh? A ver, ¿ha venido desde allí arriba el ruido? Vamos a seguir, vamos a seguir. Esta casa es enorme, ¿eh? Estamos en la segunda planta. Desde allí hemos accedido, ¿vale, chicos? Hacia adentro, ¿eh, Mariela? Pero ahí también nos pueden tirar a los... ¿El qué? Por allí. Allí, allí. Aquí se ve alguien a los lejos, Mariela. Hay que tener cuidado, ¿no? ¿Esto dónde va? Mira que ya, esa zona, esa zona... Esta zona de aquí, Mariela. Vente por aquí, vente por aquí. Hay que acceder por allí. Vamos a ir a la parte del patio, Mariela. Bueno, se ve que esta tiene pinta de ser la parte del patio, chicos. Y la mami, ¿dónde está? Arriba. Mira que pone, ¿ah, no? Aún como mal que tenés... A ver si ahora mamá no va a estar ahí, chicos. A ver si ahora se me lleva mamá, Mariela. En esta parte, ¿vale? Es la parte como si fuera de un patio interior, ¿eh? Y acá alrededor de nosotros, mirad. A todo alrededor nuestra, ¿vale? Está la vivienda, ¿veis? Pero por cada puerta, ¿vale? De allí, de ahí, de ahí sobre todo. Se ha podido esconder por cualquiera, ¿eh? Por cualquiera de esas, Mariela. Se ha podido esconder, ¿eh? Vamos a acceder aquí. Aquí yo creo que estoy en la piscina tóxica, Mariela. No me parece, ¿te acuerdas que había dos piscinas? Sí. Otra vez estáis aquí en mi casa. Voy a conocer y aún no sale de aquí. ¿Ah? ¿Han escuchado eso? ¿De qué? Oh, 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 oh. ¿Se escucha, Mariela? Sí, 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 sí. Se ha escuchado algo por ahí, ¿no? Sí. ¡Oh! Que nos han tirado una piedra, Mariela. Que nos han tirado una piedra. Mónate. Por favor, por favor, por favor, chicos. ¡Han tirado otra piedra! ¡Mónate! ¡Mónate! ¿Cuándo te he visto? ¡Qué fija! ¿Verdad que he llegado? Mira, chicos, que nos acaban de tirar una piedra, ¿eh? Me ha caído justamente al lado, ¿eh? Nos hemos ocultado aquí, ¿eh? Miren de aquella zona de allí, Mariela. De aquella zona ha venido, ¿eh? O sea, de los pájaros. De los pájaros, Mariela. Vamos a salir de aquí, ¿eh? Chicos, vamos a salir de esta vivienda ya. Por aquí otra vez, ¿eh? Porque es que yo no sé dónde da esto, ¿eh? ¡Guau! Ahora nos hemos perdido, Mariela. Ahora no sabemos dónde. ¿Por dónde salimos, Mariela? ¿Por dónde pueden salir, Mariela? Por allí. ¿Por allí por dónde? Por allí. Sin salida tampoco, Mariela. Tenemos que buscar la entrada. Vamos a entrar. Tenemos que entrar en la casa. Vamos a ser fuertes, Mariela. ¿Vale? Pero vamos a ir corriendo, ¿eh, chicos? Vamos a ir corriendo, Mariela. Porque es que no me atrevo que me estiren con otra piedra, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? Vámonos. A la de una, a la de dos, a la de tres. Ahí está el bueno, Mariela. ¿Lo ves allí? Sí, sí. Mira, mira, mira. ¿Aquí es donde tenemos que ir, Mariela? Aquel de allí. ¿Lo ves? Allí es donde le espera mamá. ¿Vámonos? ¿Estás preparada? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, de otra piedra. Venga, arriesgo. Me caigo. Mira, Mariela, agárrate. Vale, chica, bájate. Ya estamos aquí. Mira, por la misma zona. Pasa, pasa. Espérate, Mariela, espérate. Espérate, que te coja. Espérate. Espérate. Ya, mamá. Ya, mamá, venga chica. ¿Está ahí, mami? Ah, vale, mami. Voy. Espérate. Mami, que nos sentí una piedra cuando estábamos ahí. Directamente. Hemos tenido que salir corriendo desde aquí. Vamos a ir a la otra zona. Vamos, vamos, vamos. No, mamá, voy a dejar aquí la bici. Guau, Mariela. Súper bien, ¿eh? Oye. ¿Qué? Mi bici estaba ahí y ahora no está. Me la han quitado. ¿De dónde, Mariela? Es verdad, estaba ahí la bicicleta de Mariela, chico. Oye, ¿quién se la ha podido llevar, Mariela? ¿Quién se la ha llevado, Mariela? Guau. A ver si la ha corrido el hombre con la cabeza de cocodrilo, Mariela. Vamos para la casa, vamos para su casa. A ver si la tiene allí. Vamos, 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 vamos. Chicos, le han quitado la bicicleta de Mariela, ¿eh? Tenemos que ir para la casa ahora mismo que está aquí. Está aquí la casa, ¿eh? Vamos, vamos, Mariela. Vamos a cogerlo. Vamos, vamos. Chicos, ¿dónde puede estar? Ahí está la casa, Mariela. Ahí está la casa, ¿eh? Está ahí, está ahí, Mariela, ¿eh? Seguramente que la tiene ahí dentro, Mariela. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vas, Mariela? No, 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 entre zonas, no entre zonas, Mariela. No, 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 entre zonas. No, 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 entre zonas, Mariela. No, 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 entrezamos.